Salimos a las calles de Jojutla a preguntarle a la gente, hoy es un buen día, ¿para qué? Vamos a ver lo que nos contestaron. Estamos con la señora... María Magdalena Torres Lara. Oiga señora María Magdalena, hoy es un buen día, ¿para qué? Pues para caminar, andar caminando en las calles y que haya más seguridad. Andar caminando en la fresca de Jojutla. Uy, está refresquesísimo. ¿De dónde es? De Coautla. ¿Me quiere mandar un saludo aquí? Está toda la familia de Coautla. Se está viendo en Coautla. Sí. Oye Marco, hoy es un buen día, ¿para qué? Para ser feliz. Mucho mal. De trabajar, estar contentos con la familia, pasar tiempo con ellos, saludar a los amigos. ¿Y ya te encontraste muchos amigos? Sí, tú. ¿Y de dónde eres quieres mandar saludos? De Jojutla. O sea, a mi familia, que la quiero y que esté bien. ¿A la novia? No tengo. ¿Estás disponible? Claro, soltero. ¿A los teléfonos que están apareciendo? No, ni uno. Oye Brian, hoy es un buen día, ¿para qué? Para salir. ¿A dónde? A pasear. ¿A dónde? Ah, pues al centro de Jojutla. ¿De dónde eres? De Puente. ¿Y no quieres mandar un saludo? Pues no sé, a todos mis amigos y familiares. ¿Por qué te distaste para acá? Te van a atropellar. ¿Por qué dice tu mamá que eres el hijo más rebelde del mundo? No sé. No, no sé. ¿No tiene fundamentos? No, no muchos. Saluden a la mamá que está allá, mire, ¿dónde está la mamá? Ya corrió la mamá. Sí, pues. Oiga señora, hoy es un buen día, ¿para qué? Pues para salir con la familia, sí, para ver qué bonito clima tenemos. Bien caluroso. Es muy caluroso. Pero hay que disfrutar todo, ¿no? Sí, claro. ¿Y usted ya se vino a comprar su agua? Sí, vine a tomarme una agüita para refrescarme un poco. Le voy a mandar un saludo a toda mi familia, a Erika, a Rudy, a mi mamá, doña Cira, sí, a mi hermana Lore, a mis hijas, que están aquí de paseo. ¿No se nos pasó nada? No. Estamos aquí con... Cristian Alvarez. Gabriela Domínguez. Oigan chavos, hoy es un buen día, ¿para qué? Pues para echarse unas aguas de Jamaica, unas aguas de horchata. ¿O tú qué opinas? Sí, para andar paseando, ¿no? Con los amigos. En la fresca de Jojutla. Claro. Que ni hace calor ni nada ni sol. Para nada, perfecto el clima. Pero hay que disfrutarlo, ¿no? Todo. Sí, claro, hay que ser lo mejor de las cosas. ¿De dónde son? Soy de Tijuana. De aquí de Jojutla. ¿Qué andas haciendo aquí? Ah, pues yo soy mochilero. Ah, está bien. ¿Y te caíste en Jojutla? Sí, pues cosas de la vida. Pero más... Tijuana hace más calor allá en Tijuana, ¿no? Sí, allá es... Pero fíjate que aquí es un calor, este... húmedo y allá es un calor seco, seco. Hasta el aire es seco, entonces... feo. ¿Cuál se disfruta más este, no? Este, completamente. ¿Y tú, amiga? Pues yo aquí vivo y plano dando un tour. Sí, pues nos conocimos, ¿verdad? Por casualidad y pues andamos platicando aquí de cómo es Jojutla y lo voy a llevar a conocer más el centro. Sí, la verdad es que me gustaría mandar pues un saludo a gente que tengo en Tijuana y a gente que tengo en el DF y en Jalapa. La verdad. En todos lados. Sí. ¿Y tú, amiga? A mis amigos. Estamos aquí con... Señora Clara de Inés Barberi. Pero a ver, le voy a ayudar con su bolsa porque... para que no se canse. Hoy es un buen día, ¿para qué? Para vivirla, para disfrutar, ¿no? Para salir a pasear. Ándale. ¿Qué hace usted usualmente en un día? Pues hago mis compras, mis quehaceres, le hago de almohada a mis hijos. ¿De dónde es? De Tlaquitenango. ¿No quiere mandarle un saludo? Sí, un saludo a Tlaquitenango. ¿A quién? ¿En especial para quién? Para mi familia. Y estamos con... ¿Cómo te llamas? Alan. ¿Y tú? Evelyn. Hoy es un buen día, ¿para qué? ¿Qué van a hacer hoy? Jugar. ¿Te gusta jugar? Sí. ¿A qué? Fútbol. Ah, ¿y usted qué juega? Delantero. Ok, ¿y tú, amiga? Hoy es un buen día, ¿para qué? Jugar. ¿También juegas fútbol? Sí. No es cierto, no juegas fútbol. Fútbol. ¿No? No. ¿De dónde son? De Jojutla. ¿De Jojutla? ¿Y tú también eres de Jojutla? Sí. ¿No quieren mandar un saludo? Sí. ¿A quién? A tu mamá, a tu maestra. A mi mamá. ¿Y por qué no están en la escuela ahorita? Porque son vacaciones. Ay, sí es cierto, son vacaciones. ¿Y está buena la paleta? Sí. ¿Me regalas? No. Bueno, al cabo que ni quería. Y bueno, es así como estuvo el buen día para toda la gente que nos encontramos en las calles de Jojutla. Regresamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!